...compañeros, mirad si se pueden hacer cosas en la feria que se celebran hasta cumpleaños... ...y cumpleaños, no de cualquiera... ...felicidades María... ...muchísimas gracias... ...bueno, lo llevo bien, yo que quiero morirme de vieja y no de otra cosa... ...mientras más años cumpla mejor... ...nací en plena feria de abril y la mayoría de los años... ...pues por la fecha coincide... ...¿está especial en la caseta? ...feria especial siempre, siempre... ...¿y con tarta o con tortillas de patatas? ...bueno, primero la tortilla de patatas y de postre la tarta, ¿no? ...hay tiempo para todo... ...hay tiempo para todo, que no falte el pescadito frito, el jamoncito, nada... ...que no falte nada... ...¿cómo vive María del Monte la feria? ...pues desde antes de nacer... ...porque a mi madre se la llevaron de la feria a paritorio... ...pero la vivo con mucha intensidad porque a mí me encanta, me encanta la feria... ...de las fiestas de Sevilla, la Semana Santa me gusta mucho... ...son totalmente distintas, pero la feria a mí me da el olor del arbero y me vuelvo loca... ...¿tú vienes en coche de caballos María? ...no, no, no, porque a mí me gusta estar en mi caseta... ...lo de las casetas es como si tú tuvieras tu casa en el real de la feria... ...¿de las de recibir? ...y que vengan tus amigos, que vengan tus familias, que vengan... ...y para mí es un gustazo... ...¿y de flamenca cómo mandan los cánones? ...hombre, claro, la feria hay que venir vestida... ...yo imagina un uniforme de trabajo, ¿no? ...no me he visto todos los días... ...para distinguir también que está en mi feria, ¿no? ...pero sí, claro, hay que vestirse de flamenca, claro que sí... ...María... ...¿cuál es tu sevillana favorita? ...¿qué te lo tengo que preguntar? ...oh, yo tengo muchas, tengo muchas... ...es que yo no me puedo quedar con una sevillana, no puedo... ...sería injusta por mi parte, es como cuando tú le preguntas a una madre... ...¿cuál de tus hijos, Hermes? No, pueden ser distintas... ...pero para mí son todas especiales... ...¿y eres de bailar? ...también, claro, las muñeiras no son mis fuertes... ...pero cuando estoy en la feria y hay que bailar una sevillanita... ...por supuesto que sí... ...¿y en rompería estupendamente? ...todo, todo, todo lo que sea del sub para abajo lo medio trabajamos... ...María, tengo a los compañeros, a Ricardo y a Patricia en plató... ...que quieren que les mandes un saludo... ...que nada, que un besito muy fuerte desde aquí, desde el Real de la Feria... ...no estoy mayor, porque de un año de ayer para hoy tampoco me noto nada... ...y que disfrutéis de la feria todo, un besito. María, felicidades. Muchas gracias. Os veo luego compañeros, me voy a quedar en la caseta de María... ...celebrando su cumpleaños.